Música Presentamos el editorial, hoy titulado Fusión por Gravedad El problema haitiano, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, no tiene solución a la vista. Es un estado fallido desde sus orígenes. La lucha entre varios sectores, ahora representados por decenas de pandillas, ha llevado la crisis a su máxima expresión. Sin alimentos, sin combustibles, sin instituciones y sin gobierno, el caos aparenta ser la pauta. Y mientras Haití se desangra, quienes abogan por la fusión de los dos países se hacen de la vista gorda, dejando aparentemente que el proceso se lleve a cabo por gravedad. Pero tanto el gobierno dominicano como cada ciudadano no lo podemos permitir. Y muy bien ha hecho el presidente Abinader con militarizar la frontera. Y cada ciudadano en particular debe prepararse por lo que pueda pasar. Porque si de los países que promueven la fusión de la isla devuelven a los haitianos, ¿por qué el dominicano tiene que echárselo al hombro? La presión a la que está siendo sometido el pueblo haitiano puede reventar en cualquier momento. Y ese deslave todos debemos detenerlo al precio que sea necesario. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!